¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, porque yo soy de maravilla. Sean bienvenidos a este nuevo video, episodio, capítulo, parte como te dé la gana de decirle, de Pokémon Añil, claro que sí. ¿En dónde? En mi canal de YouTube, claro que sí. Y nada, vamos a continuar rápidamente. Ok, en mi intento fallido de levelear, yo creo que podemos continuar, al menos como estamos, e ir tanteando cómo va el gimnasio, creo yo. Vamos a ir tanteando cómo va el gimnasio. Hola. Hola, aspirante, el Teniente Surge combate junto a sus compañeros Pokémon de tipo eléctrico, que también lucharon junto a él en la guerra. Te recomiendo que lleves al menos un Pokémon de tipo tierra contigo. Esto podría venirte bien. Tenemos agua fresca, perfecto. Hola. Este lugar no es para niños, aunque te vaya bien tempapa con los combates Pokémon. Bueno, pues, lo descubriremos. Tenemos al Pika Pika. ¿Qué hago con este de primero? ¿Qué hago con esa cosa de primero? No entiendo. En fin. Hispano afecta. Colmillo venenoso. Uy, doble pico. Fallé. Golpe aéreo, que es que no es efectivo. ¿Qué otro ataque tenía que no fallaba? Ah, tenía... Meteoros. Ya meteoros. Ya. Un nuevo venenoso. Paralizor. Me encanta, me baja el ataque. Y estoy paralizado. ¡Wow! Paralizado dos veces. Saca el rabanito. ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí? Abre camino. Muy bien. Paralizor de nuevo. Sube la velocidad de nuevo. Rungido. ¡Ah! ¡El disco! Colmillo venenoso, perdón. Vamos. ¡Ah! Muy bien. Pikachu, seguimos. Seguimos porque se quitó el... Se puso otra vez el dominio. Colmillo venenoso. ¡Bien! ¡Crítico! Perfecto, perfecto, perfecto. ¡Mecanico Dimas! Adiós, amigo mecánico Dimas. ¿Cómo vamos de experiencia? ¿Cómo se llama? ¿Cómo vamos? ¡Ay, está bastante! ¡Estamos jodidos! ¡Peleamos el siguiente combate entonces! ¿Por qué sigo teniendo a este Pokémon de primero? No lo entiendo. Campo eléctrico. Vamos con el rabanito que al menos aguanta el... El campo eléctrico, ¿sabes? No me tarda, no me debería de bajar mucho. Perfecto. Vamos con la Brex. Siguiendo el ataque especial. ¡No me gusta! No más. Perfecto. No me va a hacer, ¿no? Me dejó a nada, ¿eh? A nada me dejó. Tenemos el ataque subidísimo. Electra, ¿eh? Venimos de aquí. Vamos con Q. Con Q, en ti confío. Calcinación. Siguiendo. Ah. Muy bien, voy a bajar más honestamente. Ok, Q no está mal, ¿eh? Q no está para nada mal. Q no está mal. A ver, solamente es esto con un combate más. Vamos a jugar. Vamos a quitar este imbécil de primero porque no sé por qué lo tengo de primero. No entiendo. Vamos a mover. Vamos a Q. Ah, muy bien. Perfecto. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Hola! Dice que cuando estaba en el ejército en Surge era muy estricto con la tropa. Con la tropa. Y yo le hago colmillo venenoso porque todos hacen doble equipo. Estrés con ustedes. Estrés con ustedes, de verdad. Hazme algo. Hazme algo. Envenenate. Envenenate porque lo mereces. Yo. Yo me paralizo. Esa cosa me volvió tres veces y no se envenenó. No entiendo. No entiendo. Me parece una estafa. Nivel 28, Gabón. Nivel 29, marque. Guay. Quiere aprender deseo. Deseo sí me sirve. ¿Qué te quito? Te quito metrónomo. Ya es hora de que ya no tengas metrónomo. Tengas deseo. Derrotamos a mecánica tita. Y ahora sí, continuamos. Solamente es ese lo que peleamos. Guau. No es. Solo es eso lo que peleamos. A ver. ¿Qué nos hace punto? ¿Quién tiene 29? ¿Quién hay 28? A ver. No estamos tampoco tan lejos. Podríamos levelear un poquitito más. Para poder ir con un poco más de seguridad. Es que estoy preocupado. Misty me ha jodido mucho el anterior. Misty me ha jodido muchísimo. Y tampoco es que tenga vidas para regalar. Porque no vamos ni a la cuarta medalla. Ya estamos casi casi a la mitad de vidas. ¿Qué hay por acá? ¿Hay objeto o algo? Que está fácil. Sí. Vamos a levelear un toquecito. Un toquecito. Un toquecito. Porque no me quiero morir. Maldita sea. Deseenme suerte, amigos. Deseenme suerte. Mucha pregunta. Ah, que no. Que sea esto, ¿verdad? A ver. En este cubo de basura. He encontrado la primera papelera. Entonces, el primer interruptor es... Interruptor. Está aquí. Yo lo sé. No. La cagué. A ver. Otra vez. En este cubo de basura. Oh, puede ir aquí también. Ojo. Puede haber sido esto. A ver. Si vamos buscando. Vamos buscando. Suscríbete. Ahí dice que te suscribas. Suscríbete. Basura. Ok. Ok, ok, ok. Esto nos ayuda a que esté a este ladito. A este ladito. Porque puede estar aquí. Y o aquí. A ver. ¿Dónde puede estar? Yo creo que aquí. Oh, qué buena. Qué buena. Has encontrado la segunda papelera. Y has pulsado su interruptor. La corriente eléctrica ha desaparecido. Y así, con todo el miedo que tengo. Porque tengo mucho miedo. Tenemos que ir. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos brinco. ¿Qué es ese brinco? Tenga un brinco que reduce la velocidad del objetivo. Abre caminos. Eco-box. Aire afilado. ¿Tu canon es físico o especial? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Tu canon es físico? Es especial, ¿verdad? Es físico. Es físico. Es físico. ¿Tu canon, tú no aprendes su ataque característico? O estoy recordando tonterías. Creo que sí, ¿no? A ver. ¿Tú puedes aprender tu marrocas al menos para que me ayudes? No puedes. No me vas a ayudar. Uh, ojo. Ojo. Que tú puedes aprender. Te voy a quitar doble patada, creo. Me puedes ayudar bastante. Doble patada, sí. Te quito. Te quito. Te quito. Por ahora nadie puede aprender nada útil. Para mí. Entonces, vamos a avanzar con la fuerza y la fe que tenemos en Arceus. Hola, Teniente Surf. Les he mostrado valor en el campo de batalla luchando contra esos Rockets recluta. Pero lo que te espera a continuación no es nada fácil. Sabes, yo participé en la guerra entre Canto y Tecelia hace años. Perdí muchos compañeros en batalla, tanto humanos como Pokémon. Por eso sobreviví, más fuerte que nunca. Ojalá las generaciones venideras no vivan nunca nada así. Por eso lucho para preservar la paz. Prepárate para una guerra que no puedes ganar. Ok, tenemos combate contra el Teniente Surge. Tengo miedo. Soy sincero. Tengo miedo. Tumba rocas. Rayos maravillosos. Ok. Ok. Ah, le bajo la velocidad y tengo restos. Formillo venenoso. Sigue siendo rato igual. Es que esta cosa me puede confundir. No, si no me confunde. Envenenate. No te envenenas. Con barrocas. Hiper poción. Se gastó la hiper en este. Se gastó la hiper en el que no es de 30. Así que, bien. Callé. Bien. Recibe la velocidad. He bajado dos veces la velocidad. Yo creo que el miedo venenoso envenena todo. Bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Estos me están ayudando un montonón. Un montonón. Y el campo eléctrico ha desaparecido. Formillo venenoso. Ahora soy muy rápido. Eso me da un poquito más asimilada. Pero bueno. Un reflejo. Por eso no lo estoy bajando. Es bueno que tengo el veneno. Por favor. Venilato. Formillo venenoso. No lo estoy bajando. No lo estoy bajando. Una de esas me confunde. Tengo un temor. No le dejé a nada. No le dejé a nada. Tenía hiper porción de nuevo. Joder. Joder, joder, joder. Este, espérate. Vamos a poner aquí. Formillo venenos. Me confundió. ¿Qué te estaba esperando? Que me confunda, ¿verdad? Eso estabas esperando, ¿verdad? Que no te quiero hacer nada porque me vas a joder la vida. Vas a joder la vida. Ah. Diablos. Bueno, golpe aéreo, ¿no? Saca select. Vamos, queen, queen, queen. Bien, queen. Le reventamos el globo L. Perfecto. Cero. Tengo nada contra ti. Toma rotas. Queen, no, queen. Por favor, queen. Perfecto. Au. Ojo con lo que ha bajado, ¿eh? Ojo con lo que ha bajado. Ojo con lo que ha bajado más. Nada. Preocupado estoy. Preocupado estoy, honestamente. Vamos con Rabanito. No nos sirve de nada con que el zoom está en el espejo. Es muy efectivo, pero baja, ¿eh? Súbeme la defensa especial, amigo. Nada más eso necesito. Súbeme la defensa especial. Ojo carga. Ah. ¿Cobre caminos? No me va a bajar mucho. No me va a bajar mucho. Perdimos a Rabanito. ¿Qué hubo? ¿Qué tal sin eso? ¿Mueres? No, pero casi. No, pero casi. Y ahora... Ah, diablos. Rayo carga. Falla. Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Galvantula. O bicho. Vamos, vamos contigo. Vamos contigo. Ensinación. Hay un señal. Aguántalo, Q. Bien, Q. Muy bien, Q. Te quiero mucho, Q. Te quiero mucho, Q. Ya estás muerto. Ya estás muerto. Ya estás muerto. Te quiero mucho, Q. Te quiero mucho, Q. Voy a cuidarte con toda mi vida. ¡Win, nivel 31! Me sirve, Galvantula. Seguimos. Seguimos, seguimos. Te quiero con toda mi vida. Te quiero con toda mi vida, Q. Q. Paz, descanses, Q. Paz, descanses, Q. Me rompo. No me debería de... No me debería de... Llámate a tres, ¿verdad? Llámate a tres. ¡Win, nivel 31! Marque nivel 30. ¿A qué hora evoluciona? Raichu, falta Raichu. Raichu, falta el Raichu. Yo les dije para levelear. Yo les dije para levelear. Ah, pero es que devoro un montón levelear en esta cosa. Ah, me estaba asustando. ¿Dónde estábamos súper difícil? ¿Dónde estábamos súper difícil? ¿Dónde te creeses? ¿Qué? ¿Qué? 200. Ya tengo un montón. Ya, vamos. Tengo un montón de vida con Queen. Tengo un montón de peces con Queen. Yerbalazo. No me debería de... Ah, muy bien. Tumba rocas. Tumba rocas contigo. Yerbalazo, tal vez. Se puede ir a ser el balazo. Tumba rocas. Ah, perfecto. Os. Bien, 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 bien. Vaya sirva. Diablos. El mío venenoso. Tengo fe en ti. Tengo fe en ti. Venénate. No. No. Bien. 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 Bien, 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 bien. Gabo, nivel 29, perfecto. Tucano, nivel 29, perfecto. Y derrotamos al Teniente Surge, amigos. Lo hicimos. Lo hicimos. Lo hicimos. Que electricizante es como si un relámpago me hubiera recorrido por todo el cuerpo. Eres un buen soldado. Gracias, señor. Me causó daño psicológico, señor. Pero gracias. De gran descarga de poder. Me habría venido bien contar con personas como tú hace años. Estaba de broma. Toma tu medalla trueno. Te la has ganado. Pero que muy bien. Ok. Tenemos la medalla trueno. Me estoy lajeando otra vez por algún motivo. Pero tenemos la medalla trueno. Pero así como tenemos la medalla trueno, también hemos perdido dos vidas más. También te daré una MT para que puedas pulverizar a esos bobos del Team Rocket si te los vuelves a encontrar. Onda trueno, no me gusta. No me gusta la mierda que me das. Porque he perdido dos pockets y dos vidas. Ahora sí. Ahora estoy pensando ponerle 20 vidas. No sabía que esta mierda estaba tan difícil y por qué me caí. No sabía que esta mierda estaba tan complicada, pues. Lamentablemente. Con aspirantes como tú veo un rayo de esperanza en el futuro. Creo que la paz en este mundo está más que garantizada. Ah, escuché que tú también eres fan de Pikachu. ¿Por qué no te quedas con esto? Ya sé que aumentan las habilidades ofensivas de Pikachu. Pero ya no tengo mi Pikachu. Chapa, amigo. Chapa, ímpetu. A ver, veamos el lado bueno. Tenemos a Queenview. Pero tenemos aquí un muerto. Podemos revivir a dos. Entonces, vamos corriendo a hacer la ruleta. La ruleta es vida. La ruleta es amor. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué será la ruleta? Te preguntas si es que no has visto ninguno de mis videos anteriores. Ninguna de mis series anteriores que están en mi canal. Y está en la iglesia de la producción por si te interesa. He jugado Pokémon Joven Adventures. Opa, lo like Platinum. He jugado Ultrasol. Así que... Y todos. La mayoría en bloque. Así que... Anda, si no lo has visto antes. Entonces, ¿de qué consiste la ruleta? Pues tengo a estos Pokés muertos. Entonces, a estos muertos los vamos a poner en una ruleta. Y el que elija la suerte. Yo no manejo nada aquí. ¡Oh! Así lo suelto. Vamos a dejarlo aquí. Y entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Pokés. ¿Qué nos separará el destino? No lo sé. Vamos a ver. Vamos a poner a estos seis. Tenemos a Pidgey. A ver, ¿dónde estás? Pidgey. Tenemos a Pikachu. Tenemos a Coolpink. Tenemos... ¿A qué más tenemos? A Fampi. Fampi. Tenemos a... A ver, para que vean que no soy fake. Para que vean que no soy fake. ¿Dónde está? Así que sin más preámbulo vamos a girar la ruleta. Que gire la ruleta porque el Pokémon que voy a revivir será ni más, ni menos, ni más que... Kyu. El hijo pródigo vuelve. El hijo pródigo vuelve. Vuelve mi Kyu. Mi querido Kyu. Mi queridísimo Kyu. Mi hermoso y precioso Kyu. Vuelve Kyu. Vuelve Kyu al equipo. Porque la verdad que estábamos jodidos sin Kyu. Estábamos jodidos sin Kyu contra Erika. Estábamos muy jodidos sin Kyu. Y eso que aguantó porque tenía el Mireler... O sea, aguantó. Aguantó un poquito más de lo que hubiera aguantado. Porque está chiquito. Aguantó un poquito más de lo que hubiera aguantado por el Mineral Evolutivo. ¿Ok? Ahora, segundo Poké. Que revivimos. ¿Ok? Y con esto se acaban las reviviciones hasta el siguiente gimnasio. ¿Ok? Siguiente Gider. Wait, 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 wait. De este no vale. Bueno, ya si sale el video, pues ya no importa. El siguiente Poké a revivir será, ni más ni menos... ...que Chupika. Chupika es el siguiente revivido. Pero lamentablemente Chupika no viene con nosotros porque ya tenemos un... Ah, no tenemos Pokémon tipo eléctrico. Y piques que viene uno, sale otro. Se murió Pikachu, justo llegó Luxio. Ahora se muere Luxio, vuelve Pikachu. Una locura. Bueno, hasta aquí no más muchachos. Yo me despido. Muchas gracias por ver. Si te gustó el contenido, ya sabes, compártelo a alguien que te cae bien. Si no te gustó, compártelo a alguien que te cae mal. Solamente compártelo, por favor. ¿Ok? No te olvides de suscribirte, de darle like, de comentar. Si comentas te llevas mote. De suscribirte, por favor, suscríbete. Porque si te suscribes te llevas mote. En Twitch también, si me sigues te llevas mote. Te llevas mote por cualquier interacción que me hagas. ¿Ok? Así de que nada. Nos vemos en la siguiente. Chao. Chao.